Buenos días señores, hoy domingo 9 de octubre, estamos en Lagos de Moreno, 160 kilómetros aproximadamente para llevar a cabo el primer metropolitano de Guadalajara, Unión ACCDG. Ahí está señores, se suelta, una suelta sin precedentes señores, son 52 mil 640 palomas de las dos asociaciones, de mil 109 competidores, de las cuales son de la Unión 378 competidores y 18 mil 232 palomas, y de la ACCDG son 731 competidores y 34 mil 408 palomas señores. Ahí está señores, ligero viento a favor. Ahí va señores, relativamente casi un grupo grande. Se fueron señores, suerte y que gane la mejor paloma. Gracias. 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 Gracias.